Personas fallecidas en accidentes de tránsito, 77 personas han fallecido en el año 2018, en comparación con 57 del año anterior. Hemos logrado la reducción en personas lesionadas en accidentes de tránsito en más de un 30%, de igual forma en accidentes de tránsito en general, se ha logrado una reducción de más del 35%. La hipótesis que más se presenta en el caso de las personas que fallecen en accidentes de tránsito es el exceso de velocidad, el invadir carril, adelantar en un lugar prohibido y la pérdida del control del vehículo. Cuando hablamos de la pérdida del control, se relaciona con microsueño, con falta de pericia en el manejo u otros objetos o elementos que en la vía nacional hacen perder el control o en las vías urbanas o terciarias. Cabe resaltar que la policía de tránsito ha adelantado campañas de prevención vial a diario y en la vía nacional, en los puntos de mayor accidentalidad, en los colegios, con las empresas privadas, con los usuarios de las vías, tanto motociclistas como ciclistas, como conductores de tractocamión, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, entre otros. Hemos estado nosotros adelantando estas campañas con el fin de mejorar la conciencia ciudadana, acercar más a todos los habitantes del departamento al cumplimiento de las normas de tránsito. Hemos visto reflejado estas actividades y esta recepción por parte de la comunidad en los últimos meses, tanto en el mes de septiembre como de agosto como de julio, se ha logrado una importante reducción y esperamos continuar nosotros con esta labor. Por lo tanto, invitamos a todos los alcaldes, a todas las entidades privadas, a todas las entidades estatales, a que se unan a esta labor que estamos haciendo, en coordinación con la gobernación, en coordinación con la concesión, en coordinación con las empresas. Vamos a continuar mejorando este tipo de actividades lúdicas y pedagógicas. Tenemos una mesa de movilidad en el departamento, estamos trabajando con la Secretaría de Salud, estamos trabajando con la Dirección de Tránsito, el departamental, y el objetivo es cada día poder reducir más la tasa de accidentalidad. Es importante que en los municipios, en los cascos urbanos, en las vías terciarias, también se adelante esta labor por parte de las autoridades, en coordinación con la policía ya que estamos prestos para trabajar de manera conjunta. Hemos solicitado, de manera escrita y pública, a todos los alcaldes, hacer convenio con la policía de tránsito para poder ejercer el control operativo en cada uno de los municipios. Sabemos de la disposición que tiene la gobernación en este momento, estamos esperando a que se liquide el convenio que finalizamos. Ellos están en este proceso jurídico y en la etapa contractual para poder pagar el convenio que ya finalizó y así poder iniciar el nuevo convenio. Mayor, en el caso de las muertes en accidente de tránsito, ¿cuáles son los municipios donde más se han presentado este tipo de casos? ¿Y qué decirle a la gente que de una u otra manera sigue infringiendo las normas de tránsito? Los municipios de mayor accidentalidad es Yopal, Aguazul, Villanueva y Paldiripolo. Esto se debe a que hay un mayor número de habitantes, también hay más vehículos. Recordemos que en el departamento tenemos una aproximada de 150.000 vehículos en general matriculados tanto en la Secretaría de Tránsito de Yopal como en la Secretaría de Tránsito de Aguazul. Allí hablamos de motocicletas y vehículos. Lo que quiere decir que existe un tránsito constante, la compra de motocicletas y el uso de las motocicletas se incrementa cada día. Por lo tanto es importante que a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel educativo, haya una presión social y haya una conciencia ciudadana en que se pone en riesgo no solo en la integridad del conductor de la motocicleta, sino en la integridad de toda la comunidad en general. Cuando una persona adquiere un vehículo y no cumple las normas de tránsito, cuando no tiene la licencia de conducción, cuando no está capacitado para conducir cualquier tipo de vehículo de acuerdo a la modalidad, cuando no utiliza los elementos de seguridad, tanto activos como pasivos del vehículo, cuando no se revisa la condición técnica, la condición eléctrica, la condición mecánica de la motocicleta y del vehículo, ya que esto origina accidentes y en muchas ocasiones los peatones o otros seres de la vía que no tienen relación con el conductor terminan siendo afectados por esta irresponsabilidad. No mezclar las bebidas embriagantes en el momento de conducir, cuando se vaya a tener un momento lúdico, un momento de esparcimiento, se debe utilizar vehículos de servicio público o caminar, caminar para no tener este tipo de riesgo. Cumplir en general todas las normas de tránsito en la vía nacional, en los cascos urbanos, en la señalización, los límites de velocidad, en el parqueo, en los lugares que son permitidos y acudir a la policía de tránsito en caso de que se tenga algún requerimiento para poder apoyarlos oportunamente. ¿Qué estrategias se van a implementar para disminuir la mortalidad en accidentes de tránsito? Estamos adelantando campañas de manera conjunta, a diario, en los sitios de mayor accidentalidad, especialmente en la vía nacional, estamos adelantando coordinaciones con la gobernación, con la concesión, para trabajar de manera conjunta en materia de prevención. Estamos difundiendo en las empresas, en los colegios, la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito. Mayor, ¿qué es lo que pasa con el convenio? ¿Por qué no se hará reactivado los libros municipios? El convenio, existe la disposición de la gobernación para realizar el nuevo convenio. En este momento estamos nosotros adelantando los trámites necesarios para la liquidación bilateral del convenio que ya finalizó y estamos a la espera de que este trámite se surta para poder dar inicio al nuevo convenio. Mientras tanto no hay control de la policía en ningún municipio. Mientras tanto no tenemos control operativo en ningún municipio. ¿Actualmente cuánto deben las administraciones a la policía por el servicio de tránsito? Existe un presupuesto que no se ha ejecutado, que ya como lo acabo de decir está a la total disposición de la gobernación para ejecutarlo. Son 352 millones, estamos en este trámite de liquidación bilateral y el municipio de Llopal adeuda 200 millones a la policía de tránsito, lo cual ya se instauró la demanda para dar el trámite al pueblo ejecutivo. ¿Ante qué instancias se hizo esa demanda? Ante la autoridad competente, en este caso la jurisdicción administrativa del municipio de Llopal. Mayor, ¿en ese orden de ideas se podría decir que más o menos transcurriría un mes aproximado para que los municipios contaran nuevamente con el servicio de policía de tránsito? Un aproximado de dos meses a tres meses. Realmente es lo que tarda la ejecución del presupuesto en materia contractual, el desarrollo del proceso contractual y la suscripción del nuevo convenio. Esperamos que todo salga de acuerdo a lo que lo tenemos plenado. Es decir que estaría en riesgo el mes de diciembre que se incrementan las fiestas y el mayor tráfico de vehículos en diferentes municipios y en las principales víctimas. Pues esperamos que no suceda esto. La policía de tránsito ha cumplido a cabalidad con todas sus responsabilidades, con todos sus compromisos en el convenio. Y sabemos que la gobernación tiene la disposición, pero como lo digo, son situaciones jurídicas que se están resolviendo. El decreto es lo de Miguel.